Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la tercera parte de la entrevista con David Díaz Gil de Enforma a los 40 que ya nos ha contado cómo es su entrenamiento o cómo ha variado a lo largo de los años y nos ha contado un poco cómo empezar a entrenar con más de 40 años pero él lleva tantos años entrenando que mucha gente puede pensar ¿y cómo se mantiene motivado este hombre durante tanto tiempo? Pues nos va a explicar su secreto así que atentos porque vais a descubrir algo muy interesante. ¡Dentro vídeo! Y pasando a otra cosa con todos los años que llevas entrenando, cuidando la dieta también, etc. ¿qué has hecho para sentirte motivado tanto tiempo? Bueno, siempre la dieta la he empezado, a ver, llevo entrenando desde los 19 años pero como complemento a los deportes que yo hacía. Entonces, como yo he jugado a fútbol muchos años, a bala y a frontenis, a squash, he hecho triatlón, he hecho carreras. Al final, la nutrición la he enfocado más cuando he hecho un deporte, digamos así, de postureo, es decir, para que se me vea bonito. Porque a mí que tenga un 10% o un 12% haciendo fútbol no me importa. O sea, cuando apala o incluso nadando vas a nadar mejor con un 100% de grasa. Entonces, no he seguido una dieta muy escrupulosa al detalle. Sí que comía bastante limpio dentro de lo que cabe, me gustaban los postres y los helados y eso, pero siempre he comido comida no muy procesada. Y luego ya cuando he empezado con 35 a cuidarme la alimentación, pues cocinar y eso me ha gustado. Y entonces, al final, siempre he comido cosas que yo cocinaba. Y aunque no pesaba la comida, al final, como más o menos ya te conoces, el peso lo he mantenido. Es decir, nunca me he pasado ya cuando hacía volumen un 20% de grasa. Ahora estoy, como mucho, estoy en 16. Y incluso con la diabetes, que controlo mucho, como muy bajo en hidratos, pues al final mi peso se estabiliza y siempre está más o menos por los mismos kilos. Y el porcentaje de grasa siempre está entre 10-12%. Nunca lo subo por ahí. Y para motivarme siempre he buscado un reto. Siempre, cada año, he buscado un reto para hacer. Pues desde que dejé el fútbol, ya me centré un poco, el primer año, con mountain bike, hacer kilómetros de mountain bike. Y ya luego me centré en lo de la revista de Men's Hell para el 135. Luego hice, ya era el año siguiente, hacer un Ironman, hacer triatlones. Luego empecé con Asparta, luego volví otra vez. Entonces, cada año me voy buscando un reto, ¿no? Un reto que me cueste. Porque si al final te buscas un reto que dices, bueno, pues voy a hacer, yo qué sé, 10 kilómetros corriendo y cuando has hecho 10 kilómetros. O sea, hay que ser un poquito, tener un poquito las minas altas, pero reales. O sea, no voy a coger y decir, venga, me voy a hacer un doble de Ironman en Hawaii mañana. Pues no, o en un año, es imposible, ¿no? Pero sí tener un reto que te cueste hacer y que sepas que si lo haces, si eres escrupuloso y eres disciplinado, puedas conseguir hacerlo. Entonces, si no tengo un reto, si no me planteo un reto al año, no, la nutrición la cuido porque al fin y al cabo, para la diabetes encima la tengo que cuidar. Pero no es algo que me lleve cabeza. O sea, si un día me quiero comer, yo qué sé, una pizza, bueno, ahora con la diabetes no lo suelo hacer, pues me la comería sin problema, ¿no? Pero sí, que si tengo un reto y un objetivo, soy súper escrupuloso. Yo siempre recomiendo a la gente, pues que tenga, es como tener una ilusión, ¿no? Que tenga ilusiones porque así, de esa ilusión van a salir las ganas de hacer cosas. Si pierdes las ganas, al final pierdes todo. Yo creo que mucha gente dice, el deporte, el fitness es nutrición, un 70, un 50, un no sé qué. A ver, nutrición, un 100%. Si no haces el 100% de las cosas, en el fitness no va a funcionar. Si no entrenas 100%, tampoco va a funcionar la nutrición por mucho que te cuides. Entonces, es un 100% los dos. Pero la que más que está fuera de esas cosas es la motivación. Si no tienes motivación, ni vas a entrenar bien, ni vas a comer bien. O sea, te lo puedo asegurar porque yo cuando he perdido la motivación, al final, y llevo a gente asesorando así, dietas y eso, y en cuanto ellos pierden la motivación, por mucho que yo les diga, no pueden hacer nada. O sea, y es lo que yo les digo. Es difícil, porque la cabeza es muy difícil motivarla, pero hay que buscarse motivaciones reales. No tienes que coger, bueno, voy a ir al gimnasio porque mi mujer quiere que esté como hora pi. Pues no, tienes que querer tú estar más sano o estar más fuerte o verte mejor. Pero lo tienes que querer tú, no que lo quiera alguien externo, porque al final no te va a ayudar en nada. Estoy muy de acuerdo. Y mucha gente entrena únicamente por el punto de vista estético, por ejemplo, por agradar a los demás y no porque realmente en su interior quiera verse así. Y al final esto te lleva a que o no dejes de ir al gimnasio o al final lo hagas mucho más flojo porque estás haciéndolo por agradar a los demás en vez de agradarte a ti. Y me gusta también lo que dices de buscarte un reto, pero veo que esto mucha gente, a mí mismo me ha pasado, que ya te he dicho que he estado entrenando mucho fuerza, no sé qué, y tenía el reto, por ejemplo, de llegar, el récord de España en PressBanca estaba en torno a 125 en esa época y mi reto era llegar. Y de repente yo vi que dejaba de motivarme ese reto. Entonces yo creo que es importante entender que no siempre el mismo reto va a ser el que te va a motivar. Y tú has dicho que a lo mejor un año haces un Ironman, otro año intenta salir en la revista de Men's Health y este tipo de cosas y cada año una cosa diferente o cada temporada una cosa diferente porque supongo que una cosa ya no te motiva tanto como la siguiente, ¿no? A ver, más que nada porque siempre he hecho mucho deporte, nunca me he centrado en un deporte solo, quizás no he sido bueno en ningún deporte porque no me he centrado nunca en ningún deporte. He jugado muchos años a fútbol, yo venía de la pelota a mano y la pelota a mano era buenillo, lo que pasa es que era un deporte que había practicado solo toda la vida, entonces me llamaba más ir a fútbol que era como un poco más social, ¿no? Y entonces yo he estado muchos años haciendo muchos deportes a la vez y nunca me enfocaba en uno, entonces me daba como decir ahora voy a hacer fitness, bueno, ¿y qué voy a estar toda la vida haciendo fitness? Pues no sé, no me motiva eso porque al final, vale, ahora tengo este reto, ahora que voy a ir a tarima, vale, voy a tarima, salgo a competir y ahora ya a partir de ahora toda mi vida haciendo esto, si te dedicas al fitness no vas a poder hacer otro deporte porque la gente dice, no, mira, quiero ponerme fuerte, tener el súper hombro, no sé qué, tener un cuerpo súper fibrado y luego aparte quiero rendir también en el teatrón, coño, es que una cosa u otra, si quieres ser bueno en una de las dos te tienes que atendrar. Yo, por ejemplo, el teatrón sí que lo tenía pensado para hacerlo bastantes años y lo de Ironman fue un reto bastante loco porque nueve meses, bueno, no me salió mal, hice once horas y algo, pero me entró una pericarditis, del esfuerzo y eso, me entró un virus en el pericardio y me tuve que parar tres meses. Entonces, un deporte que cuesta tanto coger el ritmo y todo, volver a entrenar, por eso cambié el teatrón, fue más que por cambiar de reto cada año, fue porque no podía entrenar el teatrón. Entonces, ya ahí fue como decir, bueno, pues cada año voy a ir cambiando de reto, que me motive, que sea real y que sea costoso. El de la Spartan Race fue porque un año me intenté hacer bajar los 10 kilómetros de 40 minutos y ahí andaba, pero lo que pasa es que fui a carreras populares que es muy difícil hacer buen tiempo. Entonces, ese mismo año me presenté a la Spartan y vi que, bueno, entre que el deporte de, yo qué sé, de fuerza y de intensidad se me daba bien y estaba bien físicamente corriendo, pues hice, bueno, hice un sub-50. Entonces, ya dije el año siguiente, bueno, pues voy a intentar hacer podio en la Spartan Race. ¿Qué pasa? Pues que ya te centras, buscas algo y encima es real. No, hombre, no es un podio con los pro, es un podio dentro de tu categoría. Yo quería ser primero de mi categoría, quedé quinto en la general y no gané ni mi categoría porque había uno mejor que yo con un 50 años. Pero, al final, mi objetivo varió porque había hecho el año anterior un objetivo de running. Pues, bueno, está más o menos relacionado. Ya me venía, el siguiente año era como el objetivo era ponerme otra vez con 40 años súper en forma. Entonces, al final, bueno, súper en forma, estéticamente. Al final, todos están relacionados, pero sí que, como tú dices, para no perder esa motivación porque si el objetivo o el deporte siempre mismo es bastante complicado. Ahora tú, ponte en tu ejemplo, has dicho, vale, voy a superar el de 125. El año siguiente, pues voy a superar el de, ¿qué? 130, pues es que al final, el press de banca, vale, pues ahora hago, pues he muerto. Pero, no sé, el que hace, el que compite a esos niveles, la motivación no es de superarse en algo concreto, sino es en general. Es decir, quiero ser bueno en este deporte y te centras. Como yo no he sido bueno en ningún deporte, busco la motivación en cosas que a mí me cuesten hacer. Si tú, por ejemplo, eres muy bueno en un deporte, está claro que vas a tener que centrarte siempre en un deporte, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, eso no me motivaría, al final me cansaría. Me gustaría haber sido deportista profesional, pero si tú te piensas ahora, dices, ¿cuántas golpes ha tenido que dar Rafa en su vida sin ganas, ¿no? Entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Pues no sé. Si lo que queremos es, lo que tú dices, que tener una nutrición sin ser un profesional, tienes que tener una motivación y esa motivación la tienes que ir cambiando. Por lo que tú dices, porque a veces igual pierdes esa motivación por cualquier cosa, porque ves que está más lejos de lo que querías y ya has tirado todo el año. Pues bueno, cambias el objetivo y a volver de cero. O sea, al final es estar motivado y hacer las cosas que te gustan. Totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha cómo suena Vos imposibles va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha cómo suena Como suena O sea, no